Cambiamos ahora de tema a Román Di Santo, es el nuevo jefe de la Policía Federal. El cambio ocurrió en las últimas horas, el anuncio lo hacía Alfredo Escochimarro. Vamos a ver el momento en el que el Secretario de Comunicación Pública hacía este anuncio, comunicó esta decisión en una breve declaración a la prensa en Casa de Gobierno en las últimas horas. Tengo que anunciar que el nuevo jefe de la Policía Federal es el Comisario General Román Argentino Di Santo. Como subjefe se ha designado al Comisario General Héctor Eduardo Tevez y como Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria al Licenciado Esteban Germán Montenegro.